¿Tu vacaña? Y en el medio de la noche te llaman Para decir que te ama Ese tipo soy yo ¡Ay, Dios! El tipo que firme me lleva a tus brazos Y no dejes que nadie te rompa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por tirar el cara en peligro Su mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como él Te desperta el amor y su pecho te duerme Aparece tu piel y te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despierta sonriendo Su mirada diciendo Su mirada diciendo Que se hace feliz Que se hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tú lloras Ese tipo soy yo 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 No te pongas en tu televisor No, 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 no No te pongas en tu televisor No, 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 no